Compitrenos, ya es oficial el nuevo Pokémon Direct o Pokémon Presents, mejor dicho, ha sido anunciado Va a ser para el próximo día 27 de febrero, obviamente, y Riddler Q se ha pronunciado Ha habido un montón de posibles filtraciones, así que vamos a analizarlo todo junto Pues sí chicos, es oficial el próximo 27 de febrero, es decir, en 7 días, 7 pequeños días Tendremos el primer Pokémon Presents de 2024, donde se anunciará el nuevo juego de Pokémon O los nuevos juegos de Pokémon Y ahora veréis por qué digo esto, porque Riddler Q ha hablado y me cago en San Pitopato chicos Será a las 3 de la tarde hora española, pero si no eres de España, pues nuestros amigos de Pokéos Han traído una tabla con los distintos horarios que podéis tener No sé, si sois de Latinoamérica, pues os ha puesto el de Brasil, el de Washington y el de California Supongo que según el país que seáis, pues os podéis ajustar a un horario o a otro O si no, lo buscáis en Google, compañeros, que para eso está el señorito Google Y ahora bien, ¿qué es lo que nos pueden traer en este Pokémon Presents? Ha habido mucha especulación, se ha hablado un montón de cosas Pero lo primero que he visto yo hoy, que me ha hecho bastante gracia Es este tuit de aquí, de nuestro amigo Light Que dice ¿Alguien sugirió oro y plata, chicos? Y ha puesto un screenshot de un short que ha subido a la cuenta oficial de Pokémon Donde dicen ¿Alguien ha dicho Pokémon Presents? Es el mismo vídeo que habéis visto en el tuit anterior, ¿vale? O sea, el mismo maldito vídeo Y en la descripción, hermanos La categoría es de Pokémon Oro y Pokémon Plata Pero, cuidado, cuidado Porque si vamos a ese vídeo en YouTube Lo que sería en YouTube oficial No en móvil, sino en YouTube oficial No hay ninguna categoría asociada a este vídeo, ¿vale? No hay ninguna categoría Parece ser que esto es una especie de bug por verlo en la aplicación del móvil Donde el móvil intenta asignarle Pues una categoría al vídeo, a pesar de que no la tenga Entonces, nos calmamos Nos relajamos Aunque no tanto Porque se vienen curvas, chicos Nuestro amigo DustyGoGoat Dice que le gustaría Que los juegos antiguos Es decir, los de Game Boy y Game Boy Advance Vengan al Switch Online Ya sabéis que Bueno, pues ya se anunció el cierre de los servicios online de la 3DS Etcétera, etcétera Y, bueno, pues con eso van a chapar el Pokémon Van a chapar todo Y se puede complicar el acceso a Pokémon legales de los juegos antiguos Así que, bueno, pues todo el mundo llevamos pidiendo esto Bastante tiempo Siempre soñando con ello Veremos si llega en este Pokémon Presents O no Estaría bien Estaría bien Para que todos pudiéramos seguir jugando a estos juegos De manera oficial Con... Que no sea un cartucho ¿Me entendéis? Que podamos también traspasar Al Pokémon Home Con la propia Switch Que salga todo directo Sin complicaciones Pero ya veremos Porque ya sabemos cómo es Nintendo Y sus cositas Veremos a ver en qué queda esto Y ahora vamos con las filtraciones que ha habido estos días Empezando por una que ha salido hoy mismo De... Un... Es increíble esto Un Mirto en miniatura Mirto es el personaje de quinta generación Que según... Creo que según el juego en el que estés Si Pokémon negro y blanco uno o el dos Pues es el campeón o no No me acuerdo ya muy bien quién era el campeón en un juego o en otro Pero Mirto es un personaje, pues ya sabéis Importante de estos juegos de quinta, ¿no? Y es en aspecto o formato chibi El típico formato de diamante brillante y perla reluciente Aunque yo lo veo un poco... Un poco robótico, ¿no? Un poco... Un poco... Que alguien ha insertado este modelo en diamante brillante y perla reluciente Lo ha difuminado a la perfección Y nos lo quiere colar como si fuera un... Una filtración, ¿no? De hecho Light se lo toma a coña Y todo el mundo se lo está tomando a coña Esto lo más probable es que sea fake Y ayer salieron dos muy parecidos Que los tenéis aquí De hecho, nos seguimos partiendo el culo con ellos, chicos Tenemos un N en formato chibi Y un Getschis también en un formato chibi Pero muy diferente Si os fijáis, los ojos de este no tienen nada que ver con este Son de 4chan y son de post diferentes, ¿vale? Cada imagen viene de una posible filtración diferente Aunque... Ya os digo yo que... Que pinta más falso que cualquier cosa, chicos Este de aquí concretamente ya se ha demostrado que es falso Al 100% porque se ha encontrado exactamente de dónde viene Y es de esta escena de aquí Si os fijáis en el suelo, cuadraditos, la pared Así como con algo de relieve Y el modelo de este personaje Pues coincide a la perfección con esta imagen de aquí Solo que está torcida, ¿vale? O sea, le han cambiado los colores Han cambiado el modelo de ese personaje por el DN Pero es completamente falso Ahora bien, este de aquí creo que no se ha demostrado al 100% que sea fake Así que esta imagen está dando bastantes vueltas Y bastante de qué hablar Un remake al estilo Diamante, Brillante y Perla de la Aluciniente Creo que no lo quiere nadie Porque han sido los peores remakes que hemos vivido, creo Desde que Pokémon hace remakes Y son los que más han vendido Los que más han vendido de la historia de los remakes Por tanto, me da un poquito de miedo, sinceramente Un poquito de bastante miedo Espero que no hayan seguido por esa línea Y que esto sea completamente falso, ¿vale? También tenemos alguna que otra filtración Como esta de aquí Que, ojito, ¿eh? Ojito cuando ves esta imagen Dime que no te da un pequeño infartito, chicos De que pudiera ser real Una escena así Donde veis aquí perfectamente a N En tamaño real, tamaño juego serio Con un Reshiram Aquí hay un Zekron fusionado, si no me equivoco Y un Getschis ahí, me parece Esto, hermanos, es brutal Nuestro amigo Jisuno dice Pasadlo bien, como divertiros, ¿no? Pero, bueno Tan bonito que parece No es real, ¿vale, chicos? Obviamente esto es falso Y nos lo demuestra Curfi Porque el propio Jisuno El que ha puesto ese tweet Ya hizo un vídeo Que está guapísimo, por cierto Si no lo habéis visto Donde en Diamante, Oriante y Perla de la Luciente Pone modelados Como si fueran reales, ¿vale? Como si fueran un juego serio No como el juego de broma que nos comimos Y, por tanto, es una imagen de ese vídeo Pues difuminada y tal Dándolo colar como si fuera un leak Pero, eh Mis 10, Getschisuno Te lo has currado Tenías tu propio vídeo Que, por cierto, os recomiendo ir a ver Porque es una pasada Y, la verdad que, bueno Casi cuela Casi cuela Pero, chicos Después de todas estas filtraciones Casi al 100% falsas Tenemos el comentario De Riddler Q ¿Y qué ha dicho Riddler Q Cuando se ha anunciado el Pokémon Presents? Pues ha dicho Ni más ni menos que Esto de aquí, chicos Y yo Me froto las manos Porque Parece ser que ya se sabe O se Intuye que se sabe Lo que quiere decir Ha puesto una imagen Nada más de un 8 Digital Como de un reloj digital Con Dos puntitos Aquí arriba A la izquierda Y estos dos puntitos Son interesantes No tienen que pasar Desapercibidos, chicos Porque Eh Claro, la gente ha empezado Con lo primero Que se le viene a la cabeza Que es Pues una cuenta atrás ¿No? Al ser una especie De número de cronómetro Ha pensado 8 Pero Quedan 7 días ¿No? Ya le empezó Bueno, pero si cuentas El día de hoy Puede contar como 8 ¿No? ¿Qué coño? Quedan 7 días No 8 Así que este 8 Tiene que simbolizar Algo diferente Así que la gente Ha seguido pensando Y ha dicho Bueno, a lo mejor es Eh Generación 2 Un remake Y claro Al ser generación 2 Incluye la generación 1 2 más 1 3 Y un juego de leyendas De quinta generación 3 más 5 8 ¿No? Tendríamos ahí ya El puzzle resuelto No sé qué Y bueno Pues podría ser Podría ser Pero Compañeros A mí la interpretación Que más 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 me gusta Es la que ha hecho Un artista inglés Me parece que es Que es Rafael Rowlett Que dice El 8 Este 8 de aquí Se puede formar Como un 2 Y como un 5 Si los superpones Claramente Has conseguido Un 8 Al ser Un número simétrico Digitalmente Pues consigues Rellenar Lo que sería El 8 Completo Y son dos números Igual que los dos Puntitos Que nos está Poniendo Arriba A la izquierda Así que Podría ser Que obtengamos En este Pokémon Presents Dos juegos Como los dos puntitos Que tiene ahí Uno de segunda generación Y otro de quinta generación Ojo Nadie ha dicho Que tenga que ser Un Let's Go Yoto Y un Leyendas de quinta O sea No Podría ser perfectamente Un Leyendas de segunda Y un remake Fiel de quinta O yo que sé Chicos Podría ser cualquier cosa Pero a mí Esta interpretación Me parece Brutal Me parece que tiene Muchísimo sentido Y le doy Bastante credibilidad Sinceramente Hay gente especulando Más cosas Por supuesto Aquí hay un chico Que dice que Leyendas de Arceus Es un juego De octava generación Que es totalmente cierto Leyendas de Arceus Entra como octava generación Y los dos puntos Podrían querer simbolizar La segunda generación Por tanto Si mezclan los dos conceptos A lo mejor Obtenemos Un Leyendas De segunda generación Y ya está ¿No? Leyendas por ser De octava generación Y bueno No suena mal Tampoco Tampoco le daría ascos Aunque sinceramente Por el hype Por el hecho De que son dos juegos Prefiero Esta interpretación Chicos Obviamente No sé vosotros ¿Qué pensáis? Cualquier idea Cualquier cosa Que se os ocurra Dejádmela por supuesto En comentarios Eso sí Si no es esto Ya me voy a decepcionar Chicos Ya me ha empezado el hype Ya me ha empezado el hype Es lo que hay Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Reventad el botón de like Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Que ganas Que ganas Chao Chao